Hello chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz domingo Ayer, Dios mío de mi vida, que tenía un sueño, una pereza Que estoy todo el día en la cama Todo el día en la cama no grabé Y bueno, ya creo que les había comentado que pues no ando grabando todos los días Por eso andamos muy a la par Y bueno, miren el vestidito que cargamos el día de hoy Ya sé que este vestido no es de maternidad, por eso se me ve como chistoso por la barriga Porque me queda apretado Pero andamos lindas el día de hoy Y andamos por acá porque me voy a hacer mis uñas ahorita Porque tengo que grabar mi campaña con Lluvia's Place Así que nada, acompáñenme a trabajar el día de hoy Tengo que hacer las uñas, me di un baño Yo normalmente no me lavo el cabello en las mañanas temprano Porque si no ya la noche la voy a tener como sucio O bueno, no, mejor dicho ya como Bueno, sí, ya mañana lo voy a tener escremadamente sucio Pero bueno, decidí lavármelo porque también me quiero hacer el cabello Con ustedes y vamos a probar esta máquina que compré En esta red social donde venden cosas ahora Y todo el mundo está obsesionado Y nunca lo probé Entonces lo quiero probar Así que me lo lavé Y esperar a que se me seque mientras me hago las uñas Y me voy a hacer mis uñas de gel Ya saben, en un color de siempre Es lo que me voy a hacer Para tener estas uñas presentables Pero sí, nada, vamos a trabajar señores El día de hoy Ahora les cuento un poquito cómo es mi trabajo Porque yo creo que muchas personas pues no lo saben, verdad Que no solamente porque tú subas videos en YouTube O grabes videitos Y eso es O sea No es nada Este prácticamente es mi trabajo Si yo no subo videos Si no les subo contenido Obviamente no me llega a mi cheque, verdad Es prácticamente este Es mi trabajo Y junto a eso pues Oh my God Esta cosa yo la voy a tirar Ya debe estar vacía Necesito cambiar este bolsito ya Menos mal que Huda Beauty siempre manda bolsito Porque está súper sucio ya Pero bueno Les comento que aparte de que Yo hago videos y todo eso Trabajo con marcas Y es por eso que ustedes ven Que a mí me llega esto Me llega lo otro Etcétera, etcétera Y esa es la razón Porque ese es mi trabajo Si hay marcas que Te pagan más Te mandan el producto Y hay marcas que No te pagan Pero te mandan el producto Y pero tú puedes ganar En comisión Y todo eso, ¿saben? Y eso es trabajo Así que eso es mi trabajo Como tal Los videos Más los sponsorships Que pues yo Yo hago Entonces nada Hoy vamos a trabajar Para hacer mi campaña De Julia Space Y lo necesito entregar Lo antes posible Porque no vaya a ser Que bebé Petercito Quiere aparecerse antes Y ya no pueda pues Entregar mi trabajo Y bueno Tengo que entregarlo Antes de que eso pase Ya saben Este es el color que utilizo El gel Rapidito Nada más Quería pasar a saludarlos A desearles Un feliz día Ah, se me olvidó contarle El Cuando estaba lo del huracán Aquí rapidito Porque Por eso que Carmen El ventilador prendido No Se nos fue como La luz varias veces Como que O sea No se fue Fue Pero Hubo un bajón Esa es la palabra correcta Hubo varias veces Hubo bajones Y Eso Entre En esos bajones No nos dimos cuenta Que el aire Como que dejó De funcionar Y el aire ahorita No está funcionando Como tiene que ser O sea Literalmente No está funcionando Y Es fin de semana Obviamente No tenemos con quien Hablar Con quien contactarnos Entonces ya mañana Peter Se va a contactar Con alguien Y por eso que Carga el ventilador Es más Yo ya estoy sudando Estoy sudando Porque Me acabo de salir de bañar Entonces ya saben Que uno pues Cuando se sale de bañar Pues Especialmente Si te bañas con agua caliente Pues sale Eh Sudando Entonces nada No tenemos aire Y ya estoy sudando Che Me dice Sentado más para allá Para ver si me llega Pero si Así la cosa Y si se pregunta Cómo hemos estado durmiendo No hemos estado durmiendo mal Eh Menos mal Porque pues Nosotros siempre dormimos Con el ventilador de techo Y el ventiladorcito ese Que siempre tenemos Que prendemos Y Y no hemos estado durmiendo mal Pero Hay que mandar a arreglarlo Porque miren Ya estoy sudando yo Agota gorda Pero si le quería comentar Que Así andamos Sin aire Señores Ya me hice Las uñas Chicos Y voy a seguir En esta posición Ya saben que No puedo estar Tanto tiempo parada Y bueno Ya no tengo como tal Mi estudio Donde yo pues Solía sentarme Entonces me voy a maquillar Rapito aquí Y creo No El pelo si creo que No me lo voy a poder hacer aquí Porque necesito el espejo Pero bueno Me voy a echar una maquillada Rapito Así como les mostré La otra vez Porque pues Es un video que tengo que cargar Maquillaje así Bastante pues Y miren La otra vez me preguntaron Que base yo utilizo Estas son mis bases favoritas Que por cierto Me combina Es esta de Hard Candy Y yo la compro en Walmart Por si están interesados Yo les voy a dejar el link Abajito en la cajita de información Por si pues Lo quieren comprar A mi me gusta muchísimo Es más que todo Para piel grasa Pero si tú eres de piel seca También te lo recomiendo Solamente hidrátate bien Échate tu aceitito Y luego utilízalo A mi me encanta Porque siempre Me da Ese look en el rostro Como si tuviese un filtro O sea Me encanta Me encanta Hay bases que tú te echas Y notas como textura Como hay bases que No Este es buenísimo Así que bueno Vamos a maquillarnos Rapidito Bueno ya tenemos El maquillaje listo Me puse pestañas Pero no las largas Yo les había Bueno no sé si les había comentado No Pero normalmente Cuando me pongo las largas Largas es porque Voy a tener sesión de fotos Para que se me vea Porque Tuve un error muy grande Que en mi boda No me las puse cortas O sea me las puse de 12 Y de 10 Y no se me veían mucho En las fotos Y no me gustó tanto Pero cuando son cositas Así naturales Me gusta ponérmelas así Porque si veo varios comentarios Por lo menos Una campaña que yo hice Que me dijeron Ay que no te lucen Las pestañas Que no sé qué Y obviamente Yo las tenía puestas ya Porque era Eso fue después De la sesión de fotos Y bueno A mí me las criticaron Hasta morir Cuando me las pongo muy largas Pero estas así Me gustan Cuando son cortitas Pero nada Me las puse Vamos a hacernos Esta melena chicos No lo tengo completamente seco Que me hubiese gustado Ay que déjenmelo Me voy a terminar de secar Y vamos a probar Esta máquina Que esta yo la compré En esa red social Que todo el mundo está loco Ahorita ¿verdad? Lo compré ahí Y nunca lo utilicé chicos Pero este según Es chévere Porque te da ese look De como si tú hubieses secado el pelo Como yo no me sé secar el pelo Y como yo no me sé hacer absolutamente nada Pues vamos a ver Vamos a probarlo Pero ¿saben qué? Antes de eso Como les digo Voy a secarme el pelo rapidito Para no tenerlo así tan O sea no lo tengo 100% mojado Pero todavía lo está Un poquito Entonces Vamos a secármelo Listo Ya me lo sequé Que lástima es Pasar todo este tiempo En hacerme esta melena chicos Para que no me dure Y es por eso que les digo Que yo nunca me hago nada en el pelo Porque ¿Para qué? ¿Verdad? Así Y ya al rato lo voy a tener Sucio Sucio Y grasiento Ay no me digas que no tengo una pinza acá Entonces quiero buscarme en todo Ah y si me ven los labios así Es porque no me he echado el brillo Para que el pelo no se me vaya a A como a pegar Por eso Por eso me ven así Pero nada Vamos a probar esta máquina A ver qué tal Ok se supone que Tú te lo pones así Como si te estuvieses haciendo ondas No sé si me agarré mucho cabello Pero la cosa es así Ah yo que me iba a poner de este Y no me puse uno No importa Según es para dar volumen Y así Miren Oh my god Si salió chicos Y con esta cantidad de pelo está bien Wow Si te agarras un poquito menos Es mejor Pero Es que no tengo tiempo chicos No O sea no es que no tenga tiempo Pero ya es tarde Entonces Imagínense Se me va a ir todo el día en esto Y pues no es la idea Ya va Miren Y no me lo agarré ¿Verdad? Solamente lo hice así Y se me hizo Miren Oh my god Ven Se me hizo un poquito ¿Ven? El problema de mi cabello Es que mi cabello es muy liso Entonces como mi cabello es muy liso A veces ven Las máquinas no me agarran Bien Pero miren Esto era lo que yo quería Como ese lugar así como seco Y Estuvo muy de moda Ya no está O sea todavía está Pero no tan de moda Que fue por eso que yo compré esto Porque todo el mundo Lo estaba promocionando Y así Miren que lindo Lo estaba promocionando Y así Y yo dije Oh my god Lo voy a comprar Para ver si me hago ese look Y miren ahí está Me encantó Y me gustó que lo hace rápido Porque yo dije Oh my god Se me va a ir todo el tiempo Haciéndome esto Y ahorita que tengo Bastante cabello Especialmente por Porque el cabello ya no se me cae Chicos A mi de verdad me tenía mal O sea pelona La medicina de las tiroides Me tenía mal Pero ahorita pues No se me cae casi nada O sea muy poco Antes me daba Como cosita peinarme Porque veía que se me caía Todo ese pelo Y era como que Demasiado traumante Y no me estaba peinando Ahorita me peino Y dos Tres pelitos Una cosa así En el piso Ni siquiera hay pelos ya O sea Así que estoy Súper agradecida Obviamente Ya cuando se venga El postparto Y todo eso Obviamente pues Vamos a ver Cómo hacer la cosa Miren ahí está Oh my goodness Loot Bueno Listo Ahí estamos Más o menos Acuérdense que A mi me queda Así el cabello Es simplemente Por la razón De que Me gusta esta parte Es simplemente Por la razón De que acuérdense Que yo tengo el pelo recto Pero si tú te ves Si es el pelo escalonado O sea Desgrafilado Se te vería Espectacular Se te vería como así Pero yo lo tengo recto Entonces solamente Se me ve en la partecita Abajo Pero I like Me gustó Vamos ahora sí A trabajar Tengo demasiado calor Chicos Otra cosita Parte del trabajo Verdad Déjenme Vamos afuera Porque tengo calor Y bueno Antes de empezar a grabar Tengo que buscar Aquí en mi correo Los puntos que debo mencionar De este producto Que honestamente Amo demasiado A mi me encantan muchísimo Las cosas de Juvia's Place Y yo trabajo Encantadísima Con esa compañía Ellos te mandan acá Los puntos Que tienes que decir Y Nah Déjenme Voy a Escribirlos rapidito Leerlos rapidito Y ya pues Me pongo a trabajar Y Les digo que Estoy sudando Horrible 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 Chicos Se hizo Se dio Quedó chévere Quedó nice A veces Me pasa de Siento que No me gusta Siento que No quedó bien Pero cuando lo edito Pues queda bien Y si miren Quedé blanquísima Y eso que yo estoy utilizando La base que me queda Igualita Al tono de mi piel Pero como estoy utilizando Este polvo Me hubiese podido ir Con una tonalidad Un poquito más oscura Pero bueno No pasa nada chicos Probablemente me vean Así Más blanca De lo normal Por cierto Mi cuarto Está así Porque estoy lavando Dejé remojando Desde esta mañanita Las sábanas Para ver si me salen Blanquitas Porque ya saben Que estamos utilizando Este nuevo producto Pero miren Les quiero mostrar Bueno voy a poner A cocer pasta Para comerme un espagueti Porque tengo hambre Y ya es tarde Y ya por fin Les voy a mostrar Lo que les he dicho Que les voy a mostrar De el bebé Y no se los he mostrado Así que pues Déjenme mostrárselos Y como pueden ver Ya mi pelo Se hizo nada Porque les digo O sea Mi pelo no me aguanta Con absolutamente nada Oh por cierto No sé por qué Cuando agarro la cámara El rostro se me ve Muchísimo más blanco Y aquí no Yo sí decía Porque yo no me lo veo Tan Tan blanquito Cuando me lo miro Aquí en el espejo Es que la cámara A veces agarra Como un tipo de luz Ahí todo raro Entonces me pone El rostro demasiado blanco Déjenme mostrarles Porque les digo Que les he estado diciendo Les he estado comentando Hemos ido varias veces A el joyero Y al final Nunca les muestro Lo que es Este la verdad Es muy importante Para nosotros Muy sentimental Para nosotros No viene de la misma caja Donde vino mi cadenita Esta es la cajita Donde vino mi cadenita Pero lo metí aquí Para poder llevárnoslos Les quiero mostrar Y bueno No tengo mucho Que decirles O comentarles Ya saben que es Es una pulserita Con el nombre De el bebé Que como pueden ver Dice Peter Tercero Y este que es un ganchito Que también es para el bebé Bueno yo le digo ganchito Mi mamá siempre me dice Que se llama Ay como se llama Porque los ganchitos Son los que son diferentes Verdad Que son ganchitos Y tienen cositas así No me acuerdo chicos Pero vamos a llamarle ganchito Porque no me acuerdo En estos momentos Pero ahí lo pueden ver Que también dice Peter Tercero Peter Tercero Esta la pulserita Y Peter Tercero En el ganchito Porque es tan sentimental O porque tiene Tanto significado Para nosotros Es porque Estos eran de Peter O sea Mi hijo va a utilizar La pulserita O el ganchito Que Utilizó su papá Cuando chiquito O sea Imagínense ustedes Es increíble Que hasta el sol de hoy Estas cosas existan Y obviamente Es gracias a mi suegro Que lo tenía guardado Que lo tenía pues guardado Porque yo por ejemplo No tengo absolutamente nada A mi mamá Todos se lo robaron Es más Mi mamá me decía a mí Que ella me compraba pulserita Y de repente Se me desaparecían Y ella no se daba cuenta Pero después se puso a pensar Y como que la muchacha Se lo robaba Y por eso pues Nunca me quedó nada Porque Pues se lo robaban A mí y a mi hermano Nos lo robaban Pero nada Sí Esto pues Lo tenemos como les digo Gracias a que mi suegro Todavía lo conservó Nunca se le perdió Porque también Puede pasar de que a uno Se le pierda Que mi mamá pensaba Que a mí se me perdía Pero en realidad no Se dio cuenta De que cada vez Que me ponían uno Se me perdía Entonces era como que No puede ser Pero sí Entonces nos encantó muchísimo Nunca se los mostré Pero Les voy a mostrar Porque creo que tengo Todavía la foto aquí Dejen ver Esta foto a mí me encanta Mía Y quiero que mi hermano Me lo traiga Esta es mi foto favorita Mi matita favorita Pero Esto no tiene Bueno Si tienen que ver Pero no tienen que ver Pero pueden ver Que yo siempre cargaba También pulseritas Y no solamente esa Sino que los chinos También utilizan mucho esta Para los chinos Protege más Utilizar plata Que oro Como tal ¿Verdad? Pero obviamente El oro vale más que la plata Pero sí O sea Yo lo tenía Y ya no tengo nada Pero Miren Así era la pulserita De Peter Que es esta misma Y pueden ver ustedes Que ya no tenía el nombre Ya estaba todo rayado Sí O sea No tenía absolutamente Nada Ya estaba rayado Porque eventualmente Peter El azabache El azabache Por un jade Ustedes pueden ver Eso es un jade Asiático Por decirlo así Asiático No es un jade De cristal Porque cuando tú vas A donde venden cristales Es que si Cuarzos Y cositas así Ellos venden jade Pero es jade Como Tipo de cristal ¿Verdad? Este es un jade O sea Jade De nosotros Ustedes han visto Que yo lo utilizo mucho ¿Verdad? Un jade verde Entonces Esta idea de Peter Me fascinó Porque él dijo Ah Vamos a quitarle eso Y vamos a colocarle Un jade Yo dije Oh my god Que buena idea Lo único es que Obviamente yo no sabía Donde encontrar un jade Que fuera De ese tamaño O sea Que fuera de este tamaño Que cupiera ahí Y que se viera así de lindo Así de perfecto La verdad Amé demasiado O sea Me encantó el resultado Déjeme Voy a Almorzar Rapidito Ahorita estoy comiendo Demasiado tarde siempre Pero me estoy haciendo espaguetis Porque sobró un poquito De salsa de espagueti Que hice En estos días Que bueno No grabé Y me estoy haciendo Un plátano Ya en el air fryer Porque ya está Demasiado Maduro Entonces estoy aprovechando Pues en hacérmelo Y después de eso Nos ponemos a recoger Todo este desastre Porque Estos son cositas Que ustedes no se dan cuenta O que ustedes no ven De cuando grabamos Y digo de cuando grabamos Pues para Para los real ¿Sabes? Porque obviamente Para los vlogs Siempre estoy pues Mantenido todo limpio Y así Pero ahorita Voy a almorzar Y nos ponemos a recoger Ya terminé De comer chicos Que rico comí Bueno Les dije que comí pasta Y me hice un platanito En el air fryer Vamos a recoger Este desastre Que les digo Que tengo acá Y me hice un platanito Y me hice un platanito Y me hice un platanito ¡Gracias! 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 No hace como que calor así horrible con los ventiladores, es más que suficiente, pero toca dormir otra noche sin aire. Bye.